¡Suscríbete! ¿Qué me dijeron? Una y media, güey. No, m***, llegué una y media. Es que, carnal, ya sabes acostumbrarse que siempre te dijimos que no me llegas una hora después. No, ya son m***, ya voy a llegar media hora después. Siempre llegas media hora después, mira. Yo a las pruebas me remito, compa. Mira. Ahí metan, a ver. Nos vamos a las 2, para llegar a las 4, Roberto Gutiérrez. Llegué a las 2, 4. Cuatro minutos tarde. Está bien. Estas m***, cómo estorban. Gente, estamos esperando a Adrián Rebollar. Aquí en La Quebrada, creo que se llama. ¿Cómo se llama aquí? Sí, en La Quebrada. Y ya empezó a llover. Estamos en diciembre. Y está lloviendo. Sí, seguro que sí. ¡Ánimo! No. ¿No traes una botella vacía? Para. No. Y yo te tiré una. ¿Para qué, güey? ¿Para presársela, para que le eche la gasolina? No, yo tiré una. Ah, y trae. No, entonces no lo conseguía, seguido. ¿Qué traes una botella? ¿Qué traes una botella? Contexto, ese señor vino a pedirle a mi compadre no sé qué. Andaba buscando gasolina y mi compadre bien dadivoso le invitó dos litritos. Más, dos litros, todo, no sé, como uno, dos, dos y medio, ¿no? Como unos. Ni siquiera para llegar a no sé dónde. Ni siquiera para que se saque la verdura de... ¡Ja, ja, ja! Ni siquiera para que se acuerde. ¡No puedo學 propio 911. Un bombo... Se lleva a su carro. Jajajajaja. y a nivel Ahora prende el agua Bájale, bájale ¿Para dónde vamos? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo No se vayan ocupados para arriba Ánimo ¡Ajá! ¡Uno, no, no! ¡Para abajo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, papá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ánimo! ¡Ajá! No, hombre, aquí eso de las quinceañeras es como negocioso, ¿no? Yo creo que por eso había tráfico A lo mejor pegas en su... O si es... Cuí, cuí, cuídate Este es uno de los problemas que surgen cuando andas con mucha gente Hay que esconder la tortilla Haciembre Haciembre No, hombre, un dragón Con una baza Hacmeres ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!